Muy buenos días a todos, a los presidentes de Asaja, a presidente provincial, a Juan Luis, al presidente regional, a Dona y a Pedro, el presidente nacional, a todos los expresidentes aquí presentes, a los presidentes de otras provincias, también a las autoridades que están arropando a todas las amigas y amigos de Asaja, desde el consejero de Agricultura y Ganadería, el alcalde de la ciudad de Salamanca, el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta y la subdelegada del Gobierno de España. Yo quiero también manifestaros que para mí es un honor, un placer, acompañaros en la inauguración de esta nueva sede de Asaja. Tuve la oportunidad, con otras responsabilidades, de hablar de este proyecto con Juan Luis hace ya unos cuantos meses. Y hoy vemos que es una realidad, es una sede que es de vuestra propiedad y que desde luego va a impulsar la labor tan importante que desarrolláis en nuestra comunidad autónoma, especialmente en la provincia de Salamanca. Y yo quiero insistir en algo muy importante. Nuestra comunidad autónoma, que va a cumplir 37 años, es un modelo de éxito en la España de las autonomías, por muchos motivos, y desde luego en el modelo de la defensa del mundo rural y en el compromiso con los hombres y con las mujeres del campo, desde luego somos un ejemplo. Y presido un Gobierno que funciona, que tiene impulso, que tiene iniciativa. Agradezco las palabras del presidente nacional respecto del consejero. Yo también coincido, por eso es el consejero de Agricultura. Y tiene este Gobierno, el consejero, una interlocución, por un lado completa con las organizaciones agrarias, pero por otro lado también tenemos una interlocución con las organizaciones agrarias democráticas, puesto que se basa en la representación, en los resultados obtenidos en las elecciones agrarias que aquí se celebran. Y a Saja es la organización profesional agraria más representativa, tiene un porcentaje mayoritario en Castilla y León, es exactamente el 42% de los votos, y aquí en Salamanca un poquito más, el 44%. Esto da una demostración de músculo agrario, de representación, de fortaleza, y quiero hacer ese reconocimiento. La apuesta del diálogo de la Junta de Castilla y León, de mi Gobierno, es una apuesta decidida y especialmente en materia de agricultura y ganadería. Y quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones agrarias, un reconocimiento a Saja y a todas las personas que sois capaces de sacar lo mejor de nuestro campo, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Y quiero aprovechar la importancia, resaltar la importancia del sector agropecuario, del sector agroalimentario, de la agroindustria en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un 10% aproximadamente el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Pero, por encima de datos o cifras, yo quiero insistir en que el campo, la industria agroalimentaria, es el gran sostenedor de nuestro medio rural. Lo han dicho los tres presidentes de Asaja. Sin el campo, sin nuestro compromiso con el mundo rural, no hay estrategia que valga, estrategia demográfica que valga, estrategia de defensa de las personas que viven en el campo que valga. Y, además, también quiero insistir en algo muy importante. Los principales comprometidos con el medio ambiente en Castilla y León y en España sois vosotros los profesionales del campo. Eso es algo que hay que decir alto y claro. En este mundo en el que hay tanto ruido, hay tanto barullo mediático, tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía para explicar qué es lo que hacéis vosotros. A mí me lo recuerdan mucho en casa. Y mi obligación como presidente, como vuestro presidente, es explicar que la labor que hacéis es comprometida con el medio ambiente de Castilla y León y de Salamanca. Y nosotros desde Castilla y León estamos comprometidos en la lucha del cambio climático contra el cambio climático como ninguna otra comunidad autónoma. Poderíamos hablar que somos la primera comunidad autónoma en producción de energías limpias. Pero también que desde la agricultura y desde la ganadería le damos una importancia porque representan prácticamente el doble de lo que significa de la media de España. Y por eso quiero insistir en que merecéis todo el respaldo de todas las administraciones públicas, el respaldo de toda la sociedad para que tengáis un futuro de tranquilidad y de desarrollo. Y en esa tarea que ya se ha explicado aquí de la nueva PAC, la política agraria común, tiene que contribuir de manera decisiva precisamente a vuestro futuro. No solo al presente, a vuestro futuro. Necesitamos que el Gobierno de la Nación haga una negociación seria y rigurosa. Y desde la Junta de Castilla y León vamos a estar al lado del Gobierno de España. Con lealtad, pero también con exigencia. Con una exigencia de justicia, que es dar a vosotros, a la tierra de Salamanca y de Castilla y León, lo que se necesita. Y en esa lucha siempre estaremos al lado del Gobierno de España precisamente para que defienda los intereses de los profesionales. Para que defienda esa lucha en la negociación de la política agraria común, para que esté bien financiada, para que esté orientada al profesional del campo. Creo que es importante recordar que tenemos algunas líneas propias en las que hemos trabajado. Nos gustaría que fuera mucho más generoso, pero hemos hecho lo que estaba también en nuestra mano, en lo que fue el problema de la sequía el año pasado. Y desde luego, desde el Gobierno que presido, vamos a estar, como siempre, muy cerca de los profesionales del campo para ayudar en estas necesidades día a día. Y tenemos que seguir apostando por la modernización y también por la competitividad del sector del campo. Y ahí quiero hacer una apuesta por los regadíos, por la lucha por los nuevos regadíos como el de la Armuña. Y quiero decir que hay que reclamar al Gobierno de España que los regadíos de la Armuña o de Payuelos son fundamentales. No se puede paralizar en estos momentos con la revisión del plan hidrológico que ha puesto en marcha la Confederación Hidrográfica del Duero. Ahí vamos a estar reclamando al Gobierno de España proyectos vitales para esta tierra, para esta comunidad autónoma. Y estaremos con los agricultores también en la defensa de esas obras de ampliación y de modernización de los regadíos. Como lo estaremos en la apuesta del plan de agricultura y ganadería joven, queremos atraer talento al campo, queremos atraer nuevas generaciones al campo y queremos que se haga también continuar con la labor que han desarrollado vuestros padres, las personas que os han antecedido en la tarea de la labor del campo. Creo que en la modernización de las explotaciones, de vuestras explotaciones, es necesario tener buenas ideas, es necesario apostar por la iniciativa para la innovación y, por tanto, hay que implicarnos todos para que las nuevas tecnologías no solo lleguen a todos los rincones, sino que puedan llegar a todas las explotaciones para mejorar las condiciones de trabajo, de rentabilidad y de producción que tenéis en vuestras explotaciones. Y hay que seguir trabajando juntos. Todos tenemos que trabajar juntos para seguir mejorando la sanidad animal. Sabéis que fue uno de mis compromisos antes de ser presidente y fue uno de mis primeros compromisos siendo presidente de la Junta. En definitiva, y ya para concluir, sabéis que contáis con el Gobierno que presido, con la Junta de Castilla y León, estará siempre a vuestro lado. Queremos estar cercano a las personas, muy especialmente a las personas del mundo rural, muy especialmente a los profesionales del campo. Queremos transformar con vosotros la realidad, ayudaros, porque consideramos que es fundamental impulsar nuestra agricultura y nuestra ganadería, precisamente para aprovechar todo el potencial que tiene nuestro mundo rural. Hay una frase que es conocida. Unidos somos más fuertes. Y eso es verdad todavía mucho más en el mundo rural. Y estoy seguro que con la nueva sede de Asaja, los que la habéis conocido, yo he tenido la oportunidad de conocerlo esta mañana, los que nos conozcáis a partir de ahora, os vais a poder dar cuenta que Asaja va a poder seguir contribuyendo a los profesionales del campo de Salamanca y de Castilla y León con toda su fuerza. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Gracias.